Nuestro amor es un scream De pronto vino, como un poder divino El destino en verso, formato definitivo Lo necesito como te digo Toda la vida, delirios arrepentidos No pienso cambiar como el ámbar Entre bien y el mal, me siento vivo No pienso variar mi calma, pana No grites más ya, por favor, vivo Tengo maná, extiende tu mano porque mano Llego más alto de lo que miro Tan, tan cerca de Dios que lo he matado Dentro de Urano estábamos cuando nos vimos Oramos su muerte con negro ramo Plastificado en el olvido Tengo columna de mármol, cuerpo de palo Poco amor que daros, homínidos me los robaron No hablen de rap sin conocerlo No es amigo, no se ha ganado serlo Paredes no mienten, ellas ven que sucede Cuando duermen ustedes, ojos abiertos En verdad, la vida no es un juguete Lo supimos tarde, estuvimos lentos Saco la rabia y dejo cuerpos Con humo me templo y saco puervos A veces buenos Hace tiempo que no duermo Que no tengo sueño No tengo saldo, no tengo sueldo Criado entre cuervos que parecen cuerdos Hoy acuerdo, te cuelgo bien El negro destaca entre tantos Ellos son blancos, no son auténticos Imaginamos cuando soñamos Porque volamos en teleférico Cuando el aire se acabe, cuando pagues por él Te enseñaré mis habilidades Cuando mares se paren, no haya nada que hacer Te mostraré lo que vales Cuando el aire se acabe, cuando pagues por él Te enseñaré mis habilidades Cuando mares se paren, no haya nada que hacer Te mostraré lo que vales Y quedará escrito Siempre que lo haga tendré larga vida Está escrito Larga vida Nunca me la quitarán Que va Nunca me la quitarán 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 Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Apréndete mi nombre, me lo agradecerán La esfera entera nos conocerá No quiero la verdad de esa que me das 30 monedas 30 monedas y me venderás No puedes quemar la primavera Las verdes praderas más tarde reflorecerán Consume el aire que nos queda Hasta que puedas, hasta que mueras Cuando lo hagas no me pongan velas Coge esta canción y póntela Por la que se escuche fuera La luz que salga será nueva Porque el tiempo y el espacio En un punto nacen juntos Ciencia verdadera En aceras de las afueras La ciudad me envejece Entristece Ojalá que en verano lloviera Miles de veces más Que en la tierra la vida surgiera No puedes quemar la primavera Tengo un plan No puedes quemar el océano El fin de especímenes sería un crimen Nadie que me desanime hoy Pues madre natura es invencible El negro futuro es predecible Grupos se dividen así que sigue firme Incombustible nunca queda inservible Tengo un plan Vive como un niño libre Sigues y te dicen que pa' esto sirves Que nadie te prive de lo que el cuerpo pide Yo debía hacerle caso a miles Y mírame Parmenides en mis perfiles Vida eterna, energía libre Que cortes la mano de quien la impide Del que pide más de lo que da siempre recibe La que mece con el índice decide No puedes quemar para la juventud Como una luz cuando alguien te alude Quien me ayude que de mí no dude Cuando en la cumbre me alumbren por mi virtud Y yo sé que el sol sale por cientos de lugares más Aunque se derrumbe entre mares No puedes matarlo, mandarlo con Hades No puedes encerrarlo en esclavitud Dime quién sabe las verdades Ni la pureza de campos originales Visiones de noche que son reales El niño rey, cuídate la multitud No puedes romper un átomo Solo hacer que se separen en partes iguales Energía propia como autónomo Guardo en partes proporcionales ¡Macias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De noche cuando estrellas me irradian Escribiendo vainas cuando ellos bailan Yo no creo en ánimas pero la siento No me distraigas hasta que la luna se nos caiga Fuego es vital elemento cuando él salga Habrá luces cuando yo me duermo Eterno retorno de la peirón Escucho la voz de Daemon, me suena adentro Me dice mátalos, mándalos difuntos Conquistar el mundo, latifundios varios Con un vaso de mercurio no es necesario más Y ya sabes a qué sabe el triunfo A todos en conjunto me los fundo juntos Cuando apunto y cuando tiro al pulto Yo no pregunto, no busco un gusto Busco talentos ocultos Más conocido como el buscón No me tiembla el pulso, ya no puedo más Ilusos yo no tengo susto Intrusos gobernando el punk Leviatán levitando Esquivando chungos asuntos No me tiembla el pulso, ya no puedo más Ilusos yo no tengo susto Intrusos gobernando el punk Leviatán levitando Esquivando chungos asuntos A nadie le importa una mierda a nadie Amas de llaves en baño Sueldos reclaman Lanzo dardos Preguntas en el aire Respóndeme en braille Ciego me llaman Se tocan bordes Un rayo rompe No sabes dónde pero estalla Leviatán me ata Me corrompe Me conoce Hace que me pase de la raya Pienso con medio hemisferio El otro medio cerebro Sin materia gris por los decibelios Elegante iré vistiendo solamente Cuando visite el infierno con Dante Cuando visite el infierno candente No me esperan falsos diamantes Cuando vean mis antecedentes Que no vean que olvide lo que hice antes No me tienda el pulso, ya no puedo más Ilusos yo no tengo susto Intrusos gobernando el punk Leviatán levitando Esquivando chungos asuntos No me tiende el pulso, ya no puedo más Ilusos yo no tengo susto Intrusos gobernando el punk Leviatán levitando Esquivando chungos asuntos We've been loving And hating Did you think it would end this way All this wondering And waiting Hanging on with nothing left to say It's just a little deja Mira yo nací con esto En el 89 Escribo, cultivo, conocimiento Alma errante siempre hace lo que quiere Lo que le mueve, lo que llene su adentro El talento que se tiene o no se tiene Mira yo lo tengo y pretendo retenerlo Por un tiempo eterno En un cofre mi cuaderno me atuendo Y no dudes que vivo escribiendo Campanas celebran mi nacimiento En alta mar adentro serán mi esparcimiento Renacimiento Como un jazmín por el verano El invierno lejano No soplan vientos La tele de mierda no me tentó No Hay guerra en Pakistán Y no están atentos Comparte, reparte los dividendos Aunque el sol es alentón No llegan a tiempo Toda la vida en crecimiento Lo tengo en retratos inmortalizados Al daño un talento desorbitado No me pueden parar Si yo vivo por esto Toda la vida en crecimiento Lo tengo en retratos inmortalizados Al daño un talento desorbitado No me pueden parar Si yo vivo por esto Al daño luchando por el movimiento Inmerso en un sentimiento intenso Ahora solo en mi templo estoy contento Hecho de menos Rapear eran otros tiempos Una sola bala, un intento Dar en el blanco, en el centro es un acierto Hay birras en el Abyssinia Acuérdate de aquello Ellos conocen lo cierto Mi primer concierto, mi primer porciento Con la santa dentro de desconcierto Y tos contentos y no pasa nada No importaban los putos zapatos que llevo puestos Y tan tranquilo que ya ni protesto Sé que el pasado no fue en vano Éramos malos pero hermanos Harto de competición Mira yo muero por esto Toda la vida en crecimiento Lo tengo en retratos inmortalizados Al daño un talento desorbitado No me pueden parar si yo vivo por esto Toda la vida en crecimiento Lo tengo en retratos inmortalizados Al daño un talento desorbitado No me pueden parar si yo vivo por esto No me pueden parar No me pueden parar Nunca podrán que va No me pueden parar Si yo vivo por esto No me pueden parar No me pueden parar Nunca podrán que va No me pueden parar Si yo muero por esto No me pueden parar